Hola, mi gente linda, buenos días. Pasaba por aquí y les quiero presentar este desayuno saludable. Estos son unos brócolis que tu se va a cocinar en agua con un trit de sal por 5 minutos, cebolla, atún en lata, en agua y solo le eché sal y limón a la ensalada y al atún. Y unas galletitas integrales. Así que espero disfruten este desayuno saludable para el día de hoy. Nos vemos pronto. ¡Feliz día!